Los 5 minutos de Dios Tomar a cargo la felicidad de otro es el primer movimiento y la primera exigencia del verdadero amor. Y es que el amor no se fija en sí, sino que se fija en la persona amada. Luego, siempre que te busques a ti mismo en primera línea, no amas con auténtico amor. Siempre que prefieras tu propia satisfacción o utilidad a la satisfacción y tranquilidad de los otros, no amas de veras. Es decir, no amas a los otros, te amas a ti mismo. Pero ¿cómo amarse a sí mismo con detrimento de los otros? Es destruirse a sí mismo, y eso no es amarse. Solamente te amarás a ti mismo cuando ames de veras a los otros, cuando te inmoles por los otros, cuando te preocupes por los otros, cuando te sacrifiques a ti mismo por los otros. No te olvides, para que el amor sea verdadero, ha de ser total, único y entregado. Cuando uno se sirve de otro sin una perspectiva de entrega profunda, es imposible el amor. Todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación, que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Segunda Timoteo 2.10 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.